Música Cerca está, cerca está, en ti trae el corazón y de la paz Cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad Música Miércoles de la segunda semana de Adviento del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En los anteriores textos Jesús había sido rechazado por las ciudades, por los letrados de su pueblo, escribas y fariseos Jesús se vuelve hacia los pobres, hacia todos los que padecen bajo la pesada carga del legalismo judío Los rabinos proponían el yugo de la Torá Jesús invita a vincularse a su persona y dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré Jesús ha predicado el Evangelio, ha proclamado la buena noticia de que Dios reina a favor primeramente de los pobres, de los pequeños y de los sencillos Jesús ha realizado muchas curaciones y ha liberado a muchos oprimidos por el diablo Se ha enfrentado al legalismo de los escribas y fariseos que exigían el cumplimiento de numerosas prescripciones legales a las humildes gentes de Galilea Jesús se ha enfrentado al muro de incomprensión y hostilidad por parte de muchos escribas y fariseos Jesús, lejos de desanimarse, prorrumpe en un canto de acción de gracias a Dios Padre que ha querido revelar los misterios de su amor, no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla Jesús ofrece su descanso a los fatigados y sobrecargados por la vida En lugar de un yugo pesado que los fariseos imponían a los demás sin tocarlos, ellos siquiera con un dedo Jesús ofrece una carga ligera, porque Él es manso y humilde Cargar con el yugo de Jesús es unirse a Él Seguirle y aprender de Él que es dulce y humilde de corazón La expresión, aprendan de mí, es un llamamiento a recibir su enseñanza y su interpretación de la ley No es que Jesús exija menos que los demás sabinos Exige más, pero de otra manera los invita a una nueva justicia Dice, mi yugo es suave y mi carga ligera Jesús nos ofrece en contraposición a todo el peso de la ley, el amor Que es suave y agradable, ahí está el yugo suave de Jesús La carga ligera que nos ofrece su descanso, su amor Es el Evangelio que nos enseña a amar y a perdonar A ser solidarios con los que sufren A compartir lo que tenemos con los necesitados A crear un mundo justo y humano En el que podamos relacionarnos como hermanos, como amigos Somos débiles, sentimos el cansancio de tantas cosas como llevamos entre manos La enfermedad, el estrés es la que más caracteriza al hombre moderno Juntamente con la soledad, la desorientación Nos sentimos bloqueados por la violencia, el pesimismo, el materialismo El relativismo, los rencores, las pasiones, la sensualidad Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez Que servir a Cristo Señor nuestro Comporta renuncia y entrega Miren, cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos Lo hace con libertad y su entrega es por amor La verdadera humildad que nos enseña Jesús Jesús nos muestra que su yugo es suave y su carga ligera El verdadero descanso para nuestra alma Lo experimentamos cuando cumplimos la voluntad de Dios Aunque nos cueste En este tiempo de adviento nos invita a que seamos personas Que acepten a las personas que comprendamos Personas que infundan paz y regalen ánimos a los desfallecidos por el camino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones